¿Qué tal? Buenas noches. Le traigo este libro. Ella es Frida Kaplan, la autora de El Poder de Renacer, Vivir para Cambiar, Cambiar para Vivir. Es de la editorial Grijalvo. También incluye ejercicios autónicos para ampliar la conciencia y mejorar el estado físico. Ella es una de las referentes de acá de Argentina, ¿no? Y les voy a leer de Caminos, Senderos y Pausas. Tiene una intro muy bonita que dice así, a medida que envejecemos aprendemos cómo entendernos mejor. Con esperanza también aprendemos a amar más auténticamente. La comprensión y el amor requieren una sabiduría que solo viene con los años. De la valentía de crear de Rojo May. Y el capítulo 7 dice así, lo que vamos dejando atrás. A medida que vivimos vamos cerrando etapas que creemos terminadas. Ese proceso que nos permite duelar para avanzar se vincula con el sentido de la propia vida. Nos va acercando lo que cada uno de nosotros quiere hacer o no, tener o no, preservar o dejar a un lado. Claro que tampoco este camino es lineal. No hay situaciones, momentos, periodos incluso en que podamos sentir el impulso de dar un paso atrás, demorar el pasado. Son momentos en que nos cuestionamos si existe eso que llamamos duelo. Si hemos cerrado verdaderamente determinada etapa de nuestra vida o si hemos superado por ejemplo una relación que nos hizo bien. En esas circunstancias revivimos la pérdida, volvemos a sufrir una ausencia. Nos preguntamos si hemos logrado con sinceridad avanzar o si estamos retrocediendo. Es probable que la confusión surja de una creencia errónea. Que hayamos deseado concluir determinada situación no significa que la hayamos hecho. Tampoco que dejemos de reconocer de forma frecuente sentimientos ambivalentes o contradictorios respecto de hechos o relaciones que nos movilizan porque han sido importantes para nosotros. El duelo suele pensarse como una operación mecánica, pero siempre hay emociones que regresan para recordarnos que algo de aquello que perdimos nos produjo dolor. Es en esos momentos en los que uno puede constatar a sí mismo lo que aprendió, junto con lo que por voluntad propia o porque la experiencia lo dispuso quedó atrás. Si aquel pasado no estuvo vinculado al respecto por uno mismo, seguramente regresaremos con más facilidad al presente, como lugar de anclaje elegido. El teatro, por ejemplo, en lo particular me remite a un pasado doloroso en varios sentidos. Me recuerda a una época en que sufrí en el plano privado, pero a la vez me conmueve ver a la gente querida arriba de un escenario. La capacidad de reconocer esa suerte de debilidad, la humildad de admitir que no tenemos el control absoluto de nuestra vida desde la racionalidad y la voluntad es lo que puede llegar a salvarnos de la rigidez o de la construcción de una imagen superflua y sin contradicciones, esa que a veces con certeza nos sirve para manejarnos socialmente, para vivir con coherencia para los demás. Las contradicciones son humanas y al mismo tiempo nos definen. Recuperar y reconocer el misterio que a veces nos domina forma parte de la honestidad para con nosotros mismos. De esa búsqueda es por mantenernos en contacto con nuestro interior. La posibilidad de entender los roles que asumimos socialmente, actriz, madre, esposa, mujer, abuela, etc., con cierta flexibilidad, recobrar el respeto por el deseo que sentimos de hacer o no determinadas cosas, estar con determinadas personas, volver a hacer algo que nos gustaba o desechar una invitación que en otro momento podría habernos interesado, nos ayuda a vincularnos desde la autenticidad, no desde la convención. Saber que cuando ejercí como actriz lo elegí y lo disfruté me fortalece. Me hace pensar que si volviera a experimentar algo vinculado a ese pasado lo haría del mismo modo, desde la emoción. Vivir la vida con sentido propio depende en gran medida de la facultad de estar atento a las emociones, sumando el sentido que revisten para cada uno, que van presentándose en cada situación o con determinadas personas. Tenemos la libertad, nos otorgamos nosotros mismos, nadie va a regalarnosla, de no vivir en la repetición, de elegir hacer y expresarnos desde la honestidad del vínculo y la acción. En determinado momento de mi existencia el teatro me salvó, me abrió la compuerta al mundo, despertó deseos en mí, tras la muerte de mi hijo. De niña me divertía usando vestidos y zapatos de taco alto de mi mamá, utilizaba un palo de escoba de micrófono, cantaba y bailaba, pero después de la muerte de Adrián me resultó imposible continuar viviendo. Acercarme a la actividad teatral vigorizó entonces mi pulsión vital. Eso terminó cuando decidí que quería cambiar, torcer el rumbo en otra dirección. Bueno, espero que les haya interesado este fragmento del texto, es muy interesante y bueno, el poder de renacer de Frida Kaplan, de Editorial Grisalmo, se los recomiendo. Gracias.